...entrega y a la señora Rosa Bolognese, pase el estrado, para recibir copia del decreto. Pocas palabras, porque una cosa es estar en la casa y pensar qué voy a decir, y llegar a este recinto que está lleno de palabras, de todo, del trabajo de ustedes y de tantos años. Entonces, más que palabras, voy a poner en ellas todo lo que siento. Voy a poner sentimiento en todo. Lógicamente que para expresarlo voy a necesitar palabras profundamente a las autoridades del honorable consejo, a ustedes mucho también. Y bueno, qué decirles más. No los puedo nombrar uno a uno por más que los quiera. Solamente voy a agradecer a un pequeño ramito de familia que tengo. Loli, hija. Pilar, mi nieta mayor. Mercedes, la que sigue. Jeje, ausente y con permiso. Y el dos, en ese pequeño universo tan chico, dos soles. O un sol y una lunita. Mi bisnieto Manuel y mi bisnieta Juanita. Iba a decir que una vez leí algo muy lindo. Dice que se necesita solamente un alumno, un maestro y una bandera para que haya una escuela. Y acá tienen una maestra, hay más también. Tenemos una bandera y tengo alumnos. Entonces, ¿se animan a que sea maestra por cinco minutos? Todos compañeros. Pero lógicamente que en un grupo de compañeros, en un aula, hay más afinidades. Grupos afines. Muy bien. Que se llamen amigos, que se llamen acá en ustedes. Tengo tan poco conocimiento que creo que se llaman... ¿Cómo? Sí. Bloques, bloques. Muy bien. Tiene un nueve. Está muy bien. Es que me tienen que contestar. Y después, si quieren, me preguntan. A lo que voy, chicos, concejales, es a esto. Son compañeros. Dentro del compañerismo hay más afinidades. Formen bloques. Está muy bien eso. Presentado un problema que les puso en el pizarrón o que se les presentó, lo tienen que tratar ustedes y con distintas opiniones. Eso es entendido. En los salones también se hace. ¿Por qué no discutir? Hay que discutir, hay que debatir, hay que ver. Y llegado el momento, bueno, esos amigos que se encuentran, a lo mejor se abracen. Los amigos que han discutido, los concejales, chicos, ustedes, mis alumnos, que han discutido. No cuesta nada dar tres pesos, tres pasos uno, tres pasos de otro y es de echarse la mano. Ya está, son compañeros. Y después, al rato presentado el problema, van a debatir y van a discutir. Pero después, chicos, converjan hacia el mismo punto porque con toda seguridad que eso es para los que fueron elegidos, para el bien de salto. Y ustedes dijeron que sí. Ojalá nunca Dios o la patria se lo tenga que demanden. Dejen la sesión. Cuando ya el trabajo del día ha terminado, tienen que volver al hogar. Y ahí tal vez me detengan un poquito más. No mucho más. Dejen las preocupaciones afuera y entren al hogar. La compañera los está esperando o el compañero. La sonrisa y el guiño de complicidad ya lo conocen. Agarren esos chicos que los están esperando. Los chiquitos. Sarandén, luego los besan. Hay más grandes. Y en esos me detengo. A esos chicos grandes que ustedes tienen, no les pregunten cómo se portaron. Pregúntenles, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Tuviste algún problema? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Tenés necesidad de hablar? Y denle un abrazo y díganle, te quiero hijo, yo estoy para vos. Considérame, soy tu padre, soy tu madre. Hablemos, si tenés necesidad de hablar. Hablen con sus hijos. Aménlos. Y que más está decirle, ya le dije a la compañera, que después otra vez. Lleguen y no pregunten cómo te portaste. O preguntarle a la señora cómo se portaron. No. Al chiquito, cómo te portaste. Y bueno, y decirle cómo se tiene que portar. Y al grande, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te pasó hoy? ¿Me necesitaste? ¿Querés que hablemos? Y hable. ¡Gracias!